Recordar que este 24 de mayo se cumplieron 40 años de la muerte del expresidente de la república Jaime Roldós Aguilera, su esposa Marta Bucarán Ortiz y su comitiva. En la actualidad, su legado trasciende a través de las redes sociales, impactando y atrayendo a las nuevas generaciones. No existe un solo ecuatoriano que no sepa quién fue Jaime Roldós Aguilera. Quienes en la actualidad pasan los 50 años de edad, vivieron su historia y conocieron sobre su trágica muerte. El 24 de mayo de 1981, las siguientes generaciones aprendieron sobre cómo llegó al poder y su trayectoria política a través de los libros de historia. Mientras que los millennials y los centennials se conectaron con este personaje a través de su último discurso, colgado en internet. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre, ¡viva la patria! Y ahora hablan sobre él en otras redes sociales. Para rendirle su homenaje a la pareja Roldós Bucarán, sus hijos organizaron varias actividades que se desarrollaron en el Monumento Memorial, ubicado entre la avenida Isidro Ayora y Agustín Freire, en el norte de Guayaquil. Hay alguna gente que se ha tomado fotos con el monumento, hay gente que ha venido y ha puesto sus mensajes. Junté unos libros míos de mi abuelo, del papá de mi papá, y de mi papá no me esperaba que iba a tener tanto éxito, porque llega la gente, agarra el libro y se sienta ahí a leer. Aquí Marta y Santiago recordaron las enseñanzas que les dejaron sus progenitores. Mi papá, y lo recuerdo mucho, el ser presidente no implicaba que hubiera que rendirle pleitesía como una majestad, al revés. Porque él sentía que él estaba, que quien estaba obligado por su investidura era él. Desde que yo fui padre, yo también, yo entendí que la democracia nace en los cariños. En este marco, ambos calificaron como justo. Que Guillermo Lazo haya recordado quién fue este personaje en la vida política del país, durante su investidura. El mayor homenaje que se les puede hacer desde esa magistratura es justicia. Ambos aseguran que jamás dejarán de preguntar qué les pasó a sus padres y a las otras siete víctimas que perdieron la vida. En lo que dudan, se trató de un accidente. Informó Maite Morán.